Gracias. En Dakari, le digo con absoluta sinceridad, nos ha parecido un ejercicio de auténtica irresponsabilidad, el cómo se ha referido usted al tema del fraude, a la lucha contra el fraude, queriendo, bueno, situar responsabilidades en no sé qué bancadas. Gracias. Creo que es muy grave, Máxime, cuando sabe usted o debía conocer que todos los años las Haciendas Forales presentan los correspondientes informes de lucha contra el fraude en Juntas Generales. ¿Sabe usted cuántas aportaciones ha hecho su grupo detectando potenciales bolsas de fraude? Le emplazo a usted que se dirija, o su gobierno, se dirijan a las correspondientes Haciendas Forales a señalar, en su caso, indicar dónde pueden estar esas bolsas de fraude. No se puede hablar con semejante alegría en esta Cámara, Máxime, siendo usted el enagari. La máxima representación institucional de este país. No lo entiendo. Usted no puede practicar semejante ejercicio de irresponsabilidad. Para acto seguido, trufar el debate con el tema del impuesto patrimonio, que si toca definirlo en Juntas Generales, se decida. Yo he señalado otro acto de irresponsabilidad de su grupo juntero, en Ipúzcoa, que habiendo presentado una enmienda que decía que, en todo caso, había que instar al órgano de coordinación tributaria, desaparece esa expresión, desaparece esa expresión y su grupo vota que sí. Podemos perfectamente debatir aquí el impuesto de patrimonio. ¿Sabe por qué? Porque si una diputación desarmoniza, quien armoniza es el Parlamento Vasco. Bien, pero es otro ejercicio de irresponsabilidad. O es esa la vía que quiere seguir el Partido Socialista. Aclárense. Habla de lo que va a ahorrar y a dónde lo va a destinar. Yo le voy a poner un ejemplo, porque está hablando de políticas de empleo. Desde el 1 de enero, con la transferencia de políticas activas de empleo, usted tenía en la mano 472 millones de euros para fomentar el empleo. ¿Cuántos ha utilizado? Se lo voy a decir yo. 391. ¿A dónde ha desviado el resto de los 81 millones? A otras necesidades, supongo, del gobierno. Pero ahí tenía usted cantidades expresamente destinadas a políticas de empleo. No las ha utilizado. Habla de derechas y de izquierdas. Las SIPCAT, ¿cuántos tributan al Estado? ¿Un gobierno socialista? 1%. Aquí, 20%. Hablamos de la progresividad. En relación con la progresividad, es el informe anual de la Hacienda Vasca, editado por el gobierno vasco en noviembre de 2010. Los contribuyentes con ingresos superiores a 66.000 euros, que son el 3% del total, en número, suponen el 27% de la cuota líquida recaudada. Los contribuyentes con ingresos inferiores a 18.000 euros, son el 53% del total, suponen el 10% de la cuota líquida recaudada. Y el grueso, los contribuyentes con ingresos entre 18.000 y 66.000 euros, el 44% del total, suponen el 63% de la cuota líquida recaudada. Sistema fiscal calificado como equilibrado, redistributivo y progresivo. Por cierto, votado también por ustedes. Entonces, cuando vaya a hablar de reformas, teniendo incluso en cuenta que el tipo marginal es superior con respecto al Estado en dos puntos, bueno, tendrá que concretar. Porque las concreciones que he visto que hace usted en esa aportación que ha hecho en ese documento abierto a los diputados generales, sobre la deducción o no deducción de la vivienda, etcétera, etcétera, me temo que o no están bien pensadas y, por supuesto, menos bien calculadas, con respecto a lo que puede ser la progresividad y la justicia y la equidad también. Dicho esto, habla usted del endeudamiento, y también se refería al señor Pastor, que no importa tanto la cantidad, no importa tanto la cuantía como el cómo se devuelve en su caso, si es sostenible o no. Pero ustedes arrancaron con 642 millones de endeudamiento, el 0,99, 0,99 y ya está, a final de año va a estar en 5.360 y el señor Aguirre, vaticina, pronostica que el 2013, y lo ha puesto por escrito, que multiplicará por 13 la deuda inicial y llegará a 8.228 millones de euros. El 11% del PIB dice que es sostenible, claro. ¿Usted conoce a algún padre de familia que tenga que pedir crédito constantemente? Porque ustedes se han endeudado también para gasto corriente, en un momento dado. ¿Usted conoce a algún padre de familia que pida un crédito en la cucha para comer? Otra cosa es una hipoteca, usted decía una necesidad, una compra, lo que sea, una operación, yo que sé, pero para comer todos los meses, un padre de familia no. Y una madre de familia tampoco pide un préstamo. Y ustedes van por esa senda. No sabemos dónde puede parar el endeudamiento que están proponiendo ustedes. Esa es otra verdad. Y presenten presupuestos ajustados, que entran en tiempo ya, ajustados. Sí, no se ría, señores, no se ría. Porque después le llaman la atención. El Ministerio de Economía, siguiendo la directiva de la Unión Europea, porque ustedes declaran unas cosas y resulta que la realidad es que hay menos ahorro y hay más déficit. Menos ahorro y más déficit. Por lo tanto, cuando vayan a presentar el proyecto de presupuestos, ilen fino. Ajusten. Y no es lo mismo, señor Pastor, licitar, adjudicar, que ejecutar. Porque la Y vasca, en el tramo y cuando sea realidad, porque el Partido Nacionalista Vasco arrancó un acuerdo en la negociación presupuestaria, por la que, bueno, se opera en el descuento del cupo. Y los proyectos que el anterior gobierno presentaba y que tenía que calificar y valorar a DIF, los iba retrasando uno tras otro. Retrasaba todos los proyectos. Y no es verdad que no se arrancara. Se arrancó. Y el primer gobierno que usted reside, arrancó con un proyecto aprobado por a DIF, necesariamente, pero ya adjudicado y licitado, o perdón, licitado y adjudicado por el anterior gobierno. Bueno, si en el tiempo toca, ¿cómo vas a empezar con todos a la vez? Lo que es mentira es el folleto que el señor consejero, con todo un alarde de fotos, ha distribuido por Quipuzco este fin de semana. Porque dice que a final de año ya están en ejecución seis tramos que acaba de sacar a licitación. Y no voy a hablar de los expedientes de expropiación y, en su caso, de la libre disposición de los terrenos para poder acceder a la ejecución. Eso es propaganda. Ejercicio de escapismo. Yo le he dicho que usted ha conseguido un titular, se lo ha recordado también, Fasagüiti. Usted se ha metido en el tema de la paz o de la convivencia democrática y ha introducido un tema recurrente, con morbo, que además tiene mucho seguimiento por parte de muchos colectivos, incluidos los colectivos de víctimas, que es el tema penitenciario. Que quería el titular, ya lo ha conseguido. Y yo creo que ha hecho, aposta, un ejercicio práctico, pragmático, para tapar todas las dos horas restantes, o el hora cincuenta, mete usted la cuña de la política penitenciaria y mañana usted abre periódicos. Con la política penitenciaria. Y yo le digo que incluso, en el tema que nos ocupa, el párrafo es tan mal redactado. Con la intención, no sé cuál es, la verdad. Porque hablar de la reinserción en un párrafo, rescatando un pronunciamiento del Congreso de los Diputados, un punto y aparte, y meter dos veces reinserción como se mete ahí, aparte de reconocer que el alejamiento es un castigo, es proponer algo que exactamente usted no sé cómo lo va a gestionar a partir de mañana. Y a partir de ahí, usted decía que este país funciona, que tenemos un tejido productivo que funciona, que chuta, que tenemos una sociedad activa, que tenemos representantes, actores sociales que funcionan. Y usted decía, ¿qué falta? ¿Qué falla? ¿Hace falta contestar? ¿Se lo digo o con la mirada entiende? ¿Qué es lo que está fallando? Falla el gobierno. Falla el gobierno, falla el Endacari. No están a la altura. Llegan tarde. Está ausente. Está ausente. Eso sí, por lo menos tengo que reconocer que el poema leído es de Lete. No es ni de Chilida ni de Arquimedes. Arrazonado. Gracias, señor Iguiba. Señorías, agotado el orden del día, se levanta la sesión. Gracias. 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 Gracias.